Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marimundo VL El amor es una ilusión Yusung vivió toda su vida creyendo que era un alfa Hasta que se encontró en una fiesta con un alfa de alta sociedad llamado Dong Jin Que le hizo descubrir que era un omega Yusung rechazando su naturaleza busca la manera de convertirse en un alfa Por su parte Dong Jin se rehúsa a involucrarse amorosa o sexualmente con un omega Hasta que conoce a Yusung Yarin Beach Club Takashi Tono es un estudiante de primer año Que es transferido de Tokio a una escuela solo para hombres La Academia Morimori La cual se encuentra rodeada de montañas A poco tiempo de llegar Tram y Saku en la amiga Yaguchi Pero la falta de interés de Tono por los deportes le obliga a entrar al club más tranquilo de todo El club de fotografía En lugar de entrar junto a Yaguchi al club de fútbol Sin embargo pronto descubrirá que el club no es lo que parece Y que en realidad los integrantes de este Se dedican a tener relaciones sexuales con los demás estudiantes de la escuela Razón por lo cual el club es también llamado Yarin Beach Club Una jerga japonesa de palabras que literalmente se traduce como club del sector BJ Alex es un manhwa que trata de un chico llamado Dongyu Que está perdidamente enamorado de un BJ que se hace llamar Alex en su show Nunca entiendes King Yarin, un chico feo, es aceptado milagrosamente por el consejo estudiantil Donde el vicepresidente es Yuri, un chico muy apuesto, perseguido por las chicas Aunque odia rotundamente a las personas feas, se enamorará de Yarin Aquí estás Yu Yam se encontraba en el nuevo semestre dando la bienvenida Cuando llegó el enorme y reservado Lin Yam, un recién ingresado Una vez que ocurra ciertos incidentes, Yu Yam se molesta demasiado con él Pero tras conocerlo, se da cuenta de que en realidad esa persona no es tan arrogante como lo pensaba Enamorado de la hermana de mi novia Hace tres años, Shu Sinan se graduó de la escuela secundaria Él y sus amigos fueron a un bar, influenciado por ellos se disfrazó de mujer Esa noche conoció a un hombre llamado Liu Yam y pasaron la noche juntos Lin Yam ha estado obsesionado con él No esperaba que tres años después, ese mismo hombre se convirtiera en el novio de su hermana La novia del titán El jugador de baloncesto de la escuela secundaria, Koichi Mizuki Es repentinamente convocado a un mundo poblado por migrante Lo conoce Xiao Xiao Visali, el príncipe del mundo Quien inmediatamente le pide a Koichi que se case con él Quiero ser papá La historia se entra en Koya Sumi, un estudiante de cuarto año de universidad Que trabaja como asistente doméstico Koichi comienza a trabajar para un padre soltero llamado Keishi, Naruse Y una relación comenzará a desarrollarse entre ellos dos Mi reporte Zorin, quien debe una gran suma de dinero debido a un gran accidente que ocasionó Se encuentra en una situación en la que debe ingresar de espía en el laboratorio de un genio inventor Gohan le dice que contratará a Zorin como valorador de juguetes para adultos Y Zorin, sin más remedio, acepta la oferta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!